Bien, ahora vamos a hacer un tema que abre nuestro disco que sacamos en 2010 se llama Estado de Emergencia Estado de Emergencia y desesperación que va atrapando toda tu atención Retiene el tiempo y retiene la acción Y vas buscando la liberación, imaginándote en una prisión Consume tu mente, consume tu voz Y vas perdido en tu ciudad, vas mostrando tu paso errante Y sin mirar siquiera atrás Y tantas cosas por llegar, tanto tiempo por delante Recorramos luz Y hay gente que te mira bien Y hay otros que te miran mal Y hay quienes ni una mierda le importan Veo una mina en el televisor, dice Salvation Salvation Vas a salvar This fucking situation Y vas perdido en Santa Fe Vas mostrando tu paso errante Y sin mirar atrás Y tantas calles por patear Sentimiento reconfortante Contagiarlos desde Y sin mirar atrás Y sin mirar atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!